Aunque estas lágrimas me digan lo contrario Y los días llenos de silencios no se van Aunque cada tarde traes sujetas tus palabras Y este viento fuerte grita que no estás A pesar de todo lo que estoy pasando a diario Y a pesar de lo que nunca te pude decir Yo te doy las gracias por todo lo que vivimos Este amor tan grande se quedó conmigo Préstame tus fuerzas, dame tu ternura Déjame decirte que la vida es dura Quiero que tú sepas que aquí estás conmigo Aunque el cruel destino haya pagado mal Háblame en silencio, quítame estas dudas Acaricia mi alma, vuélvete la luna Para contemplarte y decirte te extraño Para dedicarte todo lo que soy Porque son tus ojos con los que veo Y si las distancias con los sueños se hacen cortas Por estar contigo no quisiera despertar Y hoy quiero decirte que olvidarte es imposible Este amor tan grande vive aquí conmigo Préstame tus fuerzas, dame tu ternura Déjame decirte que la vida es dura Tengo la certeza de que estás conmigo Y que el tiempo nunca nos va a separar Háblame en silencio, quítame estas dudas Déjame sentirte, vuélvete la luna Para contemplarte y decirte te extraño Para darte el alma con esta canción Porque son tus ojos con los que veo Y es que son tus ojos con los que miro yo Tú y los que miro yo Y es que se f restaurantes, duan Y es que llame en silencio, vuélvete la luna Y es que el padre Dés Y es que su hijoesz Que el padre Dés Gracias.